hola que tal gente estamos en un nuevo vídeo y estamos en survival con mis amigos y tú qué haces acá están los dos ya wey conserven la casa como su hogar listo ahora vamos a pausar para ir a las minas muy bien ya llevamos las minas ahora uy no 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 matenlo te dije que será fachero no que mueras qué vergüenza creeper vamos qué pasó vamos a las minas rompanlo rompanlo con el pico y acá hay murciélago hola no pero nosotros hay lo cierto es que no te quitas listo y alumbramos alumbramos grande ay vamos llegamos no vamos sigamos vamos a pausar ya buen solo estaba recolectando sigamos vamos por acá alumbra ahí está wow ay lo siento ya estamos en el agua no hay nada lava cuidado te baja la lava te vas a quemar y no tengo atrevado pero ahorita lo activo vamos sigamos sigamos acá hay más hierro acá hay más hierro Lis Lisandro acá hay más hierro vamos acá hay más hierro agárralo agárralo si creeper otro creeper no tengo comida no tengo comida entonces vamos rompe este hierro que está acá vamos vamos agarren el carbón agarren el carbón para hacer más antorchas sigamos vamos 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 ay que estoy haciendo creo que me la guie ayuda me caí me caí me caí chicos me caí me caí no no se caigan no se caigan puedo salir mira 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 déjenme el carbón déjenme el carbón Ay, me caí otra vez. Ahí está. Ay, hay un carbón abajo. Ay, ¿por qué paraste la ruta? Yo no fui. Ahí está. Fue abajo, caí el agua. ¿Qué montón de carbón? ¡Ay, hay diamantes! ¿Dónde hay diamantes? Ahí atrás. ¿Dónde? Dime. ¡Es redstone! Con pico de diamante. ¡Dámelo, dámelo! No, démelo, démelo. Yo sé. Démelo, chicos. ¡Dámelo, güey! Ajá, ¿a dónde? Sí, sí, sí. Vamos. ¡Ah, acá hay hierro, acá hay hierro! Y... Agarramos el hierro. Vamos, sigamos. ¿Cuál? Dame, dame, dame. Dame, dame. Mantén presionado el resto. Para el que estuvieran trabajando. Mantén presionado el resto. Vale. No, me lo agarraste. Anda, acá está. Vamos, pues. ¿Quién botó esta madera? Nos va a servir para hacer más antorchas. Esto es bueno, no la botes. Yo le digo, la pija. Chicos, salgan de ahí. Yo los salvo. Deme los diamantes. Necesito todo para craftear. Owen, dámelo. Tíralo. No, a la lava, no, a la lava, no. Se van a quemar. ¿Ves? 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 ¿Quién los agarró? Ah, yo. ¿Y tú, Alejandro, no tienes los otros diamantes? Ah. Ahora tengo cuatro diamantes. Vamos a... Vamos a... Vamos, alumbremos. Salgamos de la mina ya. Vamos a hacer cosas con lo que hicimos. Tenemos esa madera. La cupo. Yo tengo... Yo tengo bastante madera. La cupo para hacer más antorchas. Ay, Dios mío. Tengo una acá, deja de ir. Tengo 64 y 20 antorchas 84 antorchas Tengo ahora ¿Cómo salgo de acá? ¿Ahora comas ánimos de la mina? Hay un enderman ¿Por qué lo mire? No, por favor, no me hagas nada No fue mi intención mirarte Corran, nos van a matar ¡Ay! Me está pegando Necesito comida Necesito comida Solo estoy a un jamón de morir ¿Dónde la tiraste? No, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Dónde estás? Ya estás afuera de la mina Vamos, salgan de la mina todos ¡Uy! Casi me pego en el lado ¡Ven, ven, ven! ¡Deme, vení! ¡Dime atrás! ¡Me estoy muriendo! ¡Yo también! ¡Ten! ¡Owen, owen, owen, ten! Come, come antes de que mueras Vamos afuera de la mina Es por donde voy yo ¡Ay! ¡Un Creeper! ¡Esto! ¿Y la casa? No la veo Maten al Creeper ¡El Creeper! Vamos, vamos Ahí voy ¡Uy! Explotó Maten a las vacas Para dar más comida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Yo no los había puesto en billetes ¡Uy! Este tipo quedó como que Sentado ¡Va! ¿Lo fundamos? Muy bien, guardemos las cosas Guardemos las cosas Para el gran final Bueno gente Ojalá es que les haya gustado Y si les ha gustado Denle like Suscríbanse Para más videos Para el canal Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse más contenido Ahora sí ¡Chao! ¡Chao! Gracias.